Vamos con los gauchos todavía, vamos que es un fútbol de arbolina. El segundo palo que volvió después de un tiempito sin jugar por la lesión y la suspensión. Silva recibió gran centro de Peraza. Bien abierto y por acá, por la tribuna oficial. Desborró Bárbaro Peraza, se animó a firuletear. Firulete y se va, Levyke. Firulete y se fue. Desborra hasta últimas consecuencias. Centro preciso, medido. A la cabeza del corpulento, Alex Silva. Hizo la reverencia, metió la pelota sobre el ángulo superior derecho del arquero Formento. Se perdió un ratito en el cielo para sacar ese cabezazo letal. Y a los 25 minutos, como los niños jugando en la plaza, Diosi. Centro para que entre de cabeza el 9. Impresionante cabezazo de Alex Silva. Pasó a ganar progreso y es malvecido. Gana el gaucho 1-0. Desde los 15 minutos era levemente superior el gaucho del pantanoso. Cerro se había quedado un poco desprolijo, como ido del partido. Pero eso poco le importó a Peraza, que se fue por derecha. Metió en el centro y Alex Silva lo ajustició a Formento. Hábitab, hacemos la vida más fácil. El deporte se confugue en lo mundial. Amo que es un fútbol de armonía. Evolucionemos impulsando la verdad. Para que el deporte se confugue en lo mundial. Ya voy, ya voy porque ataca progreso. Que pase el ataque con Alex Silva. Tiene el golzada. Lebrito, 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 Lebrito. Lebrito, golazo, 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 golazo. Gol, 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 gol. De progreso el chileno, Jara. Pero anda abrazado a Alex Silva. Vio el pase de la fecha. La asistencia de este día. Ni que hablar va a ser la del Mel. Alex Silva, el 9. El que hizo el primer gol. De espaldas al arco como un 9 de toda elegancia. De taco, de taco. Lo dejó de macho el gol al chileno, Jara. Que después no quiso hacer menos. Cuando salió Formento. Cuando iba prácticamente gateando el arquero. Con una pesada magnífica. La pisó de la derecha, la izquierda. La amasó. La empujó con la zurda. El arquero ya pedía clemencia. Estaba batido totalmente Formento. Cuando se termina el primer tiempo. A los 44 minutos. Un golazo. Y ayer vimos lindos goles. Hoy estamos viendo otro que fue formidable. Por la asistencia de taco de Silva. La calidad de la definición de Jara. 2 a 0. Progreso. Un pedazo de gol. Un golón. Realmente un recurso magistral de Silva. Para dejarlo solo a Jara. Que ni más ni menos. La pisó con la derecha. Le pegó de cachetada con la izquierda. Formento por el suelo. Gana por eso. Gana bien y comienza a meterle mucho más presión a los de arriba. Un gol psicológico para matar a Cerro en la primera parte. Habitat. Hacemos la vida más fácil.